Como cualquier niño, al final tú vas a jugar porque están tus amigos ahí, sí, te gusta, vas, juegas, tal, pero al final cuando ya empieza a gustarte, desde cadete, infantil cadete, ya sientes una pasión, ya te gusta más, tal, pues al final es lo que te hace seguir entrenando todos los días y vivir como lo vivimos. Cadete fuimos campeonato Canarias y ahí nos enfrentamos a Bidolo, a Bidolo también, ¿te acuerdas? Ganamos un mundialito también. Sí, le ganamos un mundialito ahí. Si te parece, vamos viendo una foto, Josito, de esa trayectoria, desde pequeñito que está con este hombre, no sé cómo eres tan buena persona siendo amigo tanto tiempo de Josito. Esa es la primera foto, Josito, que teníamos puesta, ¿no? Esa es la primera foto que habíamos puesto antes. Es nuestro primer año. Si quieres, coméntale un poquito de quiénes son y... Este de aquí, el que está a la derecha de Jackie es Dailo, que ese es mi mejor amigo. Ese es mi amigo, si tengo que contar algo importante o entre él. Y Dailo, que fue el de la semana pasada, el que se había casado. Ese, sí, es del africano. Dailo, ahí está Jackie, está guapo el pelo Jackie. Es que en esa época, como era más grandito, la despejaba toda de cabeza, entonces... Me dejó el público más largo. Yo y... Y ahí está Martín. Martín es un... Que nada, Martín es un fenómeno, ¿eh? Un máquina. Un máquina. El padre, ahí el primer entrenador que nos cogió fue mi hermano, que después lo dejó por temas de trabajo y eso, y nos cogió el padre Martín, Juan Rodríguez, y fue nuestro entrenador de la infancia. Y yo a mí me nombro en mi infancia del entrenador y yo me acuerdo, obvio mi hermano, porque tal, pero me acuerdo de Juan. Bueno, y empezaron a llegar los primeros trofeos, ¿eh? Sí. El trofeo ese que es más grande, el trofeo ese que el protagonista. Esto es... ¿Este qué fue? El mundialito, Jackie. Sí. ¿Eh? No, ese no fue el mundialito, este fue más grande, ¿no? Eh, sí, este no es el mundialito y ahí somos más pequeños. Esto fue una liga. Esto fue una liga. ¿Fue una liga o algo, creo? Sí, fue una liga que ganamos y fuimos al Cabildo a buscar el trofeo, además. Nos teñimos todo el pelo, no sé si fue algo así, uno movido fue... Bueno, ahí no está teñido Jackie, después se habrá teñido el pelo. Más o menos, ¿qué edad tendían ahí? Ahí. Ahí tenemos, 12 años. Infantil, infantil, sí. Es que la ganábamos siempre, ganábamos el segundo año nuestro, lo ganábamos siempre. Bueno, y ahora un poquito más grande en esa foto que vamos a poner, ¿no? Este fue el último año en que jugamos juntos. Este fue el primer año de tercera cuando descendió el segundo A-B por impago. Lo descendieron a tercera y este fue... Sí, el último año de la Unión Deportiva de Fuerteventura. Ahí está Nauce Cruz, que ahora es entrenador, el Caliche, el de Gran Trajal, Omar, Abraham, Jackie, después por debajo está Borjita, que estuvo aquí en el Lanzarote, Joropo, Ángelo, yo, Chay Saavedra y Gaslito, que ahora juega en el Gran Trajal. Ese equipo... Íbamos bien, íbamos bien, pero el equipo desapareció en la jornada 19, me da que fue 18, ¿no? Y después ahí cada uno tiró... Pero en la primera temporada, ¿por impagos? La temporada anterior, como no pagaron en segunda vez, pues descendieron al equipo tercera. Ah, vale, vale. Y después ya empezamos la temporada en tercera. Pero ya no les dejaron competir más. Bueno, les dejaron no. Y en un momento que nos prometieron que nos iban a pagar, que tal, y ya no podían ni pagar los viajes, ya no podían hacer nada. Hay una historia de esa época cuando entraron al vestuario, pero eso no se puede contar. Vamos con otro equipo de Fuerteventura. Es un histórico, ese es el equipo que más laureado que ha sido de Fuerteventura, que es el playa de Andía. Yo no tuve la suerte de jugar en ese equipo, y ahí te puedo decir ya un poquito quién estaba y quién no estaba. Ahí teníamos buen equipo. Yo no empecé con ellos, yo estaba en Tenerife, en Granadilla. Y vine a mitad de temporada para reforzar un poco. Y la verdad que me da pena, ¿no? Antes pusiste una foto que estábamos en el Fuerteventura, ese mismo año desapareció, y este año también, al siguiente el playa desapareció. Ayaki, te decían, no fiches a Ayaki porque es bueno, pero después de para final. Desaparecen todos los equipos. Se los carga todo. Es como te dije antes, nos tocó la época mala del fútbol, cuando no había dinero, y los equipos estaban muriéndose, nosotros íbamos porque nos gustaba jugar ahí, y al final es una pena. Sí, en Fuerteventura desaparecían un montón de equipos. Corralejo, Playa, Unión Antigua, Corralazo volvió a formar otra vez, La Oliva, Fuerteventura, un montón de equipos que... La época esta de la construcción, ¿no? Que a lo mejor se volvieron locos también, y venga a traer jugadores de fuera, y todos querían jugar en primera, y al final cuando eso se fue yendo, pues se fue diluyendo todo ese sueño. Y ahora tenemos un fotón. Eso es un fotón. Esa foto, estamos con la ropa, pero estamos saliendo a la discoteca. Si nos careta todo eso, ¿eh? Sí, se te ve, te ve, ¿no? Que todavía te está dando el flash de la discoteca. La amanecida, el sol de la amanecida. Esto es el último año en División de Honor. Esta foto salió en la puerta del periódico, me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas ahí aquí? ¿Metiste gol ahí, puede ser? No me acuerdo si marqué yo o tú, no sé, pero fue un par... ¿Yo? ¿Eh? Yo no me metí un gol a nadie. Entonces yo estoy bueno. Y esta foto la tengo yo en grande, en mi cuarto. Yo tengo un cuarto de arriba, en mi casa, donde tengo siempre el futbolín, las camisetas del fútbol, y esa foto la tengo en grande. Bueno, pues una gran foto que tenemos ahí de Jackie y de Josito Padilla, que bueno, que demuestra, ¿no? Que son muy buenos amigos desde hace muchos años. Y ahora tenemos al señor ahí en un partido internacional. Sí, ahí te puedo explicar mejor que fue convocado. ¿Cuántas veces llegó el consejo que fue convocado ya, Jackie? Bueno, ya no lo sé, la verdad. No llevo la cuenta, pero ese fue el primer partido que jugué yo en casa, en Taiwán. Creo que fue el tercero. Creo que este año no has podido ir con la selección. Este año no he podido ir porque tenía un poco de presión del club, teníamos que ascender. Cuando llegó el momento de competición internacional pues estaba un poco tocado y al final pues decidí no ir para estar bien para la liga. Como Bale, más o menos. Sí, sí. Y salió en la pancarta y decía golf. Bale al revés, mira, el compromiso que tuvo con su equipo me parece justo porque está jugando un ascenso y un juego importante que hay que decir, no sé si lo sabe, muy sé, que entró en el once ideal de la liga. Bueno, pues entonces es un tío importante ahí. Bueno, la verdad que es un premio personal para mí muy bueno. Qué bueno. Al final es lo que votan los otros jugadores, entrenadores, la gente. Es por votación y salir elegido entre los once mejores pues para mí es un honor. Un orgullo. Bueno, otra foto que vamos a ver, ¿no? De una celebración. Esto para mí es uno de los días, mira, jugué a Playoffs, pero para mí es uno de los días más felices de mi vida de fútbol. Sí. Y yo creo que Jackie te puede decir lo mismo. Sí. Un poquito, ¿qué significa esta foto? Esto fue el gol de Juanjo. Sí. Que íbamos perdiendo en casa, teníamos que ganar y íbamos perdiendo 0-1. Empatamos, gol de Pedro, creo. De Pedrito. Y este gol fue el 2-1 en casa, gol de Juanjo de cabeza en un córner. Sí, señor. Bueno, la foto lo dice todo. Lo dice todo. Mira la cara de Josito. La verdad que yo siempre lo digo, los ascensos son bonitos. Jugar partido, Playoffs es bonito, pero como te estás jugando un descenso, eso es un partido de verdad. Ahí es donde se nota quién está y quién no. Y creo que en ese partido todos vimos la cara y mira. Fue increíble. El cotillo en el descanso estaba en preferente. En el descanso nos iban ganando el victoria. Empezamos ganando el victoria a 0-1. Un Atlético de victoria que tiene un equipazo para subir ahora a tercera. Iba ganando 0-1 y como dice ya que fueron los goles esos. Y ese día fue un espectáculo. Después tú te tuviste que ir. Ese día. Ese fue el día. Bueno, ese fue la temporada que tú te viniste para los últimos 3-4 partidos del cotillo. Yo empecé en la temporada, pero al principio de liga, 10 jornadas, 11, me tuve que ir. Me fui, estuve en Taguán todo ese tiempo hasta el final, que volví para jugar esos 3 partidos. Pues también emocionante ese día para ti. Ibas en el avión para allá y no te aguantabas en el sillón, ¿no? Yo se lo dije a Andrés cuando Andrés me dijo, ven para acá para que me eches una mano. Yo le dije a Andrés, yo sin tocar un balón desde que me fui. Me hice da igual, tú ven para acá, que con solo estar aquí nos vas a ayudar. Espectacular. Y lo que dice ya aquí, ¿por qué salvar el equipo? Porque esta es toda la temporada jodido. Cuando tú estás metido abajo, esta es toda la temporada jodido. Y te llega el premio en la última jornada. Cuando estás arriba, pues sí, saboreas el premio. Pero cuando tú tienes una temporada muy jodida. Yo me acuerdo, yo hace año vine del Tenisca, ¿no? Venía del Tenisca, desde el Tenisca en la mitad de temporada. Y el cohetillo va increíble. A mí es un año que no es inolvidable. Como dice ya, que la foto lo dice todo. No, pero como bien dice también, ¿no? Que los ascensos son bonitos, pero cuando estás jugando a un descenso y te sale y no desciendes, eso tiene que ser también, vamos, te tienes que ir para tu casa con una satisfacción. Al final es más emocionante porque es un partido más difícil. Sí. Es más tensión, más presión y... Claro, porque el otro equipo se la estaba jugando, el otro equipo descendió, ¿sabes? Que no era que el otro equipo está décimo y va a jugar porque tiene que jugar y ganar. Sino, se la estaba jugando también. Ese equipo descendió ese día. Bueno, pues esto es la trayectoria que ha tenido Jackie con Jocito. Hemos visto varios momentos que han compartido equipo, emociones, también esa convocatoria de Jackie con la selección de Taiwán. Porque, explicamos ahora, Jackie, tú estás allí porque tu padre es de Taiwán y gracias a eso tienes la nacionalidad de allí, ¿no? Bueno, mi padre y yo estando en Fuerteventura un día me llamó, me dijo que había hablado con alguien de la federación, no sé quién, y que querían verme. Pues entonces le dije que me pagaran un billete porque yo no podía. Me pagaron el billete y fui a jugar un partido amistoso. Pues ese partido les gusté o lo que fuera y decidieron sacarme la nacionalidad. Y ahí empezó todo. Ya después, mi primer partido con la selección fue clasificación del Mundial de Rusia en Tailandia y delante de 50.000 personas. Para mí fue espectacular. Encima en el minuto uno metí gol. Increíble, ¿eh? Y bueno, ya se pueden imaginar cómo fue la sensación. Fue espectacular. Después jugamos otros partidos también de clasificación. Teníamos un grupo difícil, pero bueno. Lo más importante es que poder jugar esos partidos internacionales, que no todo el mundo tiene la suerte de poder jugarlos. Y para mí es un honor poder defender a Taiwán, que por ahí yo por ahí llevo sangre de allá. Así que es un placer para mí. Es bueno, es bueno estar en esos encuentros de selecciones internacionales. Eso tiene que ser para un futbolista lo máximo. Yo me puedo ver los partidos por Roja Directa, viendo los partidos. A ver, no tenía que verlo y lo veía en Roja Directa todo mal. Se veía medio mal, pero... No, pero ilegal. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pague? Bueno, esas son las convocatorias de Jackie en esa selección de Taiwán. Y cuando llegaste al equipo, ¿cómo te pusiste en contacto con el equipo de China? ¿También por...? No, fue a raíz de esos partidos, pues me vio un representante de Taiwán y me llevó un equipo en China. Estuve ahí unos días, no sé si fue cinco o seis días probando. Y les gusté o no sé. Y a la siguiente temporada, pues me llamaron. Empecé la pretemporada y a los dos o tres días firmé el contrato. Cinco años. ¿Cinco años? En la Superliga de China. Pues fui directamente en primera. Entonces fue un cambio espectacular, ¿no? De jugar en el cotillo. Claro, de estar jugando hace tres, cuatro, cinco o seis meses en tercera división, pues dar el salto a la primera China, pues ya se pueden imaginar. Es algo, lo que siempre hemos deseado todos los jugadores, competir al máximo nivel. En este caso fue fuera de España, pero bueno. Nosotros en división de juveniles llegamos tarde, tú llegaste al fútbol chino y llegaste en el momento de cuando estabas en pleno auge. Bueno, yo llegué cuando fue mi momento. Sí es cierto que... Empezaron a ir muchos jugadores europeos, empezaron a ir a... Que es cuando los chinos estaban gastando dinero en traer jugadores grandes de Europa y... Y yo ese mismo año jugué contra grandes jugadores como Teixeira, que estaban en Sata Donetsk. Paulinho. Paulinho, contra La Vexi. Jugadores top. Consolidados aquí en Europa y que se iban ya para China y tú decías, uif. Estaba ahora como hace dos meses ahí con la gente del cotillo, con Jocito al lado y demás y esta gente ahora... Impresionante, eso tiene que ser. Trabajando, porque él no solo jugaba al fútbol, él compartía fútbol y trabajo. Él trabajaba en el bar del Preci, ¿no? Sí, estuve ahí... De camarero, trabajando ahí. Tres, cuatro años trabajando ahí. Compartiendo fútbol y trabajo, que no era lo típico que jugaba en tercera dedicándose solo al fútbol. Sí, ha significado mucho, por cierto, para ti también el presidente del cotillo, ¿verdad? Para mí Andrés es especial, yo siempre lo he dicho a todo el mundo y se lo he dicho a él también. Andrés dio la cara por mí y yo cuando él me llamó para... Para que ficharan el cotillo, no estaba seguro porque en ese momento me llamó Santana también para fichar el Corralejo en tercera. Me llamó Raúl Figueroa, que era el entrenador en ese momento. Y cuando me llamó Andrés, pues fue el que me convenció para ir. Fui y nunca me fallaron. Entonces, yo tengo algo especial con él y siempre lo tendré. Para mí es un pedazo de persona y lo que está haciendo él por el cotillo es increíble, ¿no? Casi él solo ha sacado un equipo de la nada y lo puso en tercera en tres años. Eso no lo hace todo el mundo. Y lo dije el otro día también en la radio en Fuerteventura, que Fuerteventura o Canarias necesitan más a Andrés. Gente como él para que el fútbol crezca. Porque se deja el alma, ¿no? Porque se lo deja todo en el campo, ya sea entrenando, dirigiendo al club. Ahora es el entrenador del cotillo. Ahora está entrenando. Está formado, se formó como director deportivo. Lleva varios años formándose. Aparte que sabe muchísimo de fútbol, pues se ha preparado bien y este es su primer año. Así que vamos a ver si tienen la suerte de meterlo arriba y volver a tenerse. A ver, no se merece. Israel Padilla dice, oh, vaya equipazo hay hoy en el programa de mocosos a sentarse en una mesa. Ah, sí, eso sí es histórico. Eso es mi hermano. Y Asane Dium es el del pibe que juega en el Lanzaro TV. Sí, grande Josito. Mi hermano, claro, mi hermano nos entrenó a los dos. ¿Te acuerdas cuando cuenta la de los trompes? El hermano nos llevaba a entrenar y después, como nosotros éramos pequeños, teníamos 7 años por ahí, él tenía una ranchera, una jailu. Una jailu, una diota jailu. Y después del partido nos poníamos en el coche. Venga, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. Y se ponía a hacer trompes en el campo. Nosotros todos flipados. Deseaban ir a entrenar porque hicieron los trompes. No estaban pensando en el entrenamiento, sino después en el coche del hermano de Josito. Qué bueno. Bueno, historias del fútbol, que es lo que se queda al final uno. Resultados, empates, victorias o derrotas. Al final pasan jornadas y jornadas y sigue casi un ciclo. Pero eso es lo que te queda siempre en la memoria. Bueno, llegabas a ese equipo de la Superliga China y te fichabas a otro equipo, ¿no? La temporada pasada fue cuando fichaste en el equipo de segunda. Sí, bueno, esta es mi segunda temporada ahí. Estuve dos años en el Yatai. Y bueno, el segundo año tuve una lesión jodida. Tuve una lesión jodida del ojo. Que casi me quedo medio ciego. De una patada. Y ya no es bueno lo que el resto de temporada. Entonces, el entrenador no tenía confianza en mí y les pedí salir. Apareció este equipo, el chingado, y pagó lo que pedían. Y mira. En primera. En primera de nuevo. En primera. Vamos a ver algunos vídeos, ¿no? De Jackie jugando en China. Lo vamos a poner con el sonido bajo porque no vamos a entender a los comentaristas. Pero si te parece, pues esos goles de... Bueno, este no fue de cabeza. No, ese fue con el Pina. Me la dejaron ahí. Me la dejaron. Me la dejaron. Me la dejaron. Me la dejaron. Tú ibas a despejar. Pues esos goles de... Este no fue de cabeza. Vemos otro que se está repitiendo, creo, el mismo gol siempre. A ver si podemos ver otro, Marquitos. Estamos viendo también en el Facebook Live otro gol de cabeza. Pero, Marquitos, si nos los quitas, no los podemos ver nosotros en el directo tampoco. Bueno, más goles. Por cierto, ahora hablamos también del entrenador que tienes allí, que es un pedazo de entrenador. Juan Eldillo, que sigue allí en China y le está yendo las cosas muy bien. Este sí fue de cabeza. Este sí. Este sí. Un gol de... Un golazo. Un golazo, un golazo. Bien colocado ahí. Saltó por arriba de dos defensas y marcaba ese gol de aquí también. Y el último, Marcos, ya para seguir un poquito con el programa y hablar también del partido solidario. ¿Te acuerdas de este, de aquí? Este fue bueno. Esta historia fue buena. Antes del partido, nació mi hija. Sí. Y fue el día anterior, estaba yo entrenando y me llamó mi mujer, que se puso de parto. Y cuando estaba yendo al aeropuerto, nació mi hija. Pues entonces viajamos y yo hablé con el entrenador, por favor, que acaban de ser mi hija. Y me dice, cógete una semana y vete para Canarias. Qué bueno. Qué bueno. Y los compañeros lo sabían, ¿no? Y encima metí gol. Eso fue también, el minuto dos, minuto tres. Qué bueno. Ah, lo puyó el tío, venía de atrás. Eso lo sabía yo. Y se quedaba ahí y marcaba ese gol. Bueno, tres goles de Jackie, que aunque sea defensa, está ahí marcando goles también en la liga china. A ver si coge recortes, Josito. ¡Chis, recortes! Josito ha ido yendo para atrás. Empezó media punta con nosotros, ya después era interior, lateral, central. Ruimán, Álex y Leo están en peligro, ¿no? Sí, sí. Son los porteros, Jackie. Son los tres porteros de Lanzarote. Sí, es verdad. Sí, es verdad que... Pero nunca ha tenido gol, ¿verdad? Nunca ha sido... No, era más de pasar. De pasar. Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a tener el próximo 7 de diciembre, Jackie. Y yo creo que es de lo que vamos a tener más tiempo. Vamos a alargarnos cinco minutos más del programa para hablar de ese encuentro solidario. Encuentro que haces en memoria de tu hermano. De mi hermano, sí. Sí, pues bueno, esto lo empezaron cuando mi hermano se puso enfermo para intentar ayudarnos. Cuando en esa época yo estaba en la segunda vez, sabíamos que nos cobrábamos y tal. Pues la gente recaudó dinero. Gracias a ese dinero, pues, pude yo enterrar a mi hermano, incinerar en ese caso. Y después he seguido yo haciendo siempre el memorial. Este es el quinto. Este año decidí hacerlo benéfico. Todo lo que se recaude va para la Fundación Alejandro da Silva de Las Palmas contra la Leucemia. Y espero que todo el mundo colabore. Es una buena causa. Vamos a ayudar a personas que estén pasando por esa situación, que es una situación difícil. No solo las personas, sino los que están alrededor, ¿verdad? Claro, los familiares, todo. Es una situación complicada. Es difícil pasar por eso. Y bueno, vamos a aportar todo nuestro granito de arena para intentar ayudarlos. Yo te cuento un poco de Nietzsche. El hermano de Jackie es Nietzsche. Y Nietzsche jugaba con nosotros. Siempre, Jackie siempre, tenía dos años, ¿no? Tenía dos años, ¿no? Él era juvenil del primer año, nosotros jugamos juvenil del tercer año. Y él siempre estuvo con nosotros en División de Honor y siempre tenía sus minutos. Los chiquillos lo querían una pasada. Y lo que está haciendo Jackie y lo que hizo. Sobre todo lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hizo. Es admirar por eso un chico que... Yo lo admiro. Lo admiro como amigo del que soy, pero lo admiro tanto yo como casi todo a Forza Ventura. Como persona, ¿no? Sí, sí, persona. El futbolista mira ya eso de menos. Lo admiro como persona, pero creo que lo admiro casi todo a la isla. Porque te tocó luchar con tu hermano para sacarlo delante, ¿verdad? Fue una situación complicada. Mis padres se separaron. Mi madre se fue a vivir a Las Palmas. Mi padre se fue a Taiwán y nos quedamos yo y mi hermano solo. Cuando él se puso enfermo vivíamos solos. Yo era el que trabajaba. Él estaba estudiando y yo no quería que él dejara estudiar. Que por lo menos se sacara el graduado escolar para después que eligiera lo que quisiera. Y bueno, le pasó lo que le pasó. ¿A qué edad le detectaron la enfermedad? ¿A qué edad? 17 años. Bueno, una edad complicada. Una edad complicada. Tenía 17, yo tenía 19. Somos niños todavía. Yo siempre lo digo. Ningún padre debe ver morir a sus hijos. En este caso, ningún hermano mayor debe ver morir a un hermano menor. Y bueno, tuve la desgracia de pasar por eso. Y por eso hacemos esto. Intentamos ayudar a la gente para que los que estén pasando por ahí se sientan arropados por cada uno de nosotros. Aportando un poquito que no nos cuesta nada a nosotros. Y para ellos significa mucho. Pues sí. De verdad que, bueno, es una historia triste, pero de superación de Jackie. Porque al final lo pudo pasar. Hizo todo lo posible por su hermano. Y mira, ahora la vida está recompensando por ese sacrificio que tuvo desde muy pequeño. Bueno, con 19, 17 años, 17, 18, 19, 20 años, todavía somos muy jóvenes y tener esa carga y esa responsabilidad. Pues hay que ser muy buena persona. Tener muy buenas cosas en la mente y en el corazón para mantener toda esa situación. Este año es el quinto memorial. Como decías, a una fundación vas a destinar todo lo que recaude. ¿Cómo se puede ayudar? Como decíamos, ¿hay camisas de jugadores, de compañeros tuyos? Se puede donar a través de las pulseras, comprando una pulsera que vale un euro. Es todo el dinero recaudado para la fundación directamente. Y tenemos unas rifas también vendiendo. O si tú tienes aquí en Taronario, es a dos euros. Y igual todo el dinero recaudado para esa fundación. En las rifas tenemos camisas de jugadores que han querido colaborar también. Y les he explicado a la mayoría por qué es este memorial y este evento. Y ellos han querido colaborar todos. Tenemos camisas de Yaya Tourette, de Joan Verdú, de Jonathan Viera, Lucas Pérez. Suso. Suso creo que me la van a tener el fin de semana también. También se la pedimos a Alberto, al central. Aridane. Son varios jugadores que han querido colaborar y es un placer. Aparte hay empresas de Fuerteventura que también nos están dando cosas. El otro día mismo, Hachico Tattoo nos dio un vale de 250 euros para un tatuaje. Es el premio más gordo que tenemos. 250 euros es dinero. También tenemos Gajeao Banasario nos dio un cheque de 100 euros para gastar en sus tiendas. Y siguen empresas dándonos cositas. Hay un par de cenas también en restaurantes El Cotillo. Yo tengo que decir que chicos de Tenerife me pidieron un número de cuenta para ingresar. Sí, ya eso no es mi cuenta. Yo hablo con la fundación, directamente ingresan lo que quieren ingresar, donar, lo donan directamente a la fundación. Y por eso no hay problema. Todo el que quiera donar o si quiere colaborar con nosotros es a través de las pulseras y las rifas que ese dinero va a ir para la fundación. Y si no, donar directamente a la fundación. Que ellos tienen su página web, Fundación Canaria Alejandro da Silva. Se meten en internet y ahí pueden donar fácilmente. Y bueno, vamos a ayudar todos un poco. Vamos a intentar echar una mano. Y en ese partido benéfico, creo que salía en el cartel, está el señor Quique Pérez que va ahí. Sí, está... Todos lo conocen muy bien, ¿no? Es un fenómeno. Conejero. Yo hablé con Jocito para que hablara con él porque yo no... Lo conozco pero no tengo confianza con él. Desde que Jocito se lo dijo... Desde el momento uno. Desde el momento uno dijo que sí, que quería colaborar. Ya nos pasamos los teléfonos, ya hablé con él también. Él está encantado de venir. Me dijo que también quería jugar un poquito porque vamos a hacer un partido de fútbol pequeñito. Después también Grupo Bomba. No la vas a correr mucho. ¿Qué no estamos a correr? Por eso vamos a hacer Fútbol 7 este año. Fútbol 7. Balón al pie y... Ah, vale, vale, vale. Siempre está hecho Fútbol 11. Es más entretenido. Es más entretenido. Bueno, Grupo Bomba también. Grupo Bomba también. Que también desde que hablé con Dani, que es amigo mío de confianza y vecino de Jocito toda la vida, pues me dijo que sí, rotundamente, que ellos colaboraban. Tenemos también a Ligo en el DJ, que es un amigo nuestro, que estuvo aquí jugando también a Lanzarote. El Tiense. El famoso Tiense ese. Me llevo muy bien con él, también dijo que sí, y Grupo Candela. Al final del partido vamos a hacer las rifas y después unas pequeñas... Unas pequeñas verbenas, ¿no? Una pequeña fiestita, verbenas, lo que sea. Y bueno, para recordar todos en la memoria de mi hermano y recaudar fondos para esta fundación. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que salga todo perfecto y que se recaude lo máximo posible para esta fundación, que es el objetivo de este evento. Bueno, también te han ayudado para sacar esto adelante, ¿verdad? Porque tú desde China, pues poco puedes hacer, ¿no? Sí, la verdad que esto lo han echado para adelante entre Andrés, el presidente del Cotillo, y mi cuñado Sergio. Ellos son los dos que se han movido para todo. Tenía a mi cuñado marcado con los papeles, el ayuntamiento los hacía ir día tras día. Y al final ellos dos me sacaron esto para adelante y yo siempre lo he dicho, con Andrés tengo un trato especial, con mi cuñado también, y gracias a ellos dos, pues este año puede ser benéfico. Bueno, pues una buena iniciativa que va a salir adelante, que va a salir todo bien. Nosotros vamos a intentar hacer un programa especial, a ver si nos deja Andrés, desde el Cotillo, el jueves. El jueves o el viernes, ¿no? El jueves o el viernes, o el viernes, ¿verdad? El viernes, el partido es el sábado, hacerlo el viernes el programa. O hacerlo el viernes, desde allí, vamos a ver si lo podemos hacer sin problema. El viernes creo que juega Andrés fuera. El sábado del Memorial, dicen. Ah, sí. Pues él cambió creo el partido para el viernes. Claro, es que por eso decíamos hacerlo el jueves, porque creo que había partido ahí. Había comentado algo, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo podemos hacer el jueves también y dejamos como que el sábado va a hacer ese encuentro en el Cotillo. A las 12 creo que es el partido. A las 12 empieza, sí. Oye, el partido es, Jacky, amigos, ¿no lo dijiste? Amigos de Nietzsche. No, vamos, los amigos de Nietzsche, que son mis amigos, porque teníamos el mismo círculo de amigos. Y vamos a jugar contra, como digo yo, los famosillos, ¿no? El grupo Bomba quiere jugar, Quique Pérez quiere jugar. Sí. Y viene con Dani de Las Palmas, que en el Twitter es un crack. Era un crack, era un crack. También quiere jugar, pues al final vamos a hacer mi círculo de amigos, lo deje mi hermano, contra los famosillos. Si quieres ir y... Lleva las botas. Lleva las botas. Bueno, yo el fútbol me puedo dar yo mismo con la otra pierna, ¿eh? Sí. Oye, 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 tú te das lo que sí, que sí. Igual me animo. Si no lo aguantas y te pones a puerta. El malo a puerta. El que lleva el balón, ¿no? El que lleva el balón. El que lleva el balón. Bueno, Nicole de León dice, grandes compañeras de infancia y mejores personas. Nicole. José. Nicole. Hay unas historias también con Nicole. Nicole también tiene bastante historia con los míos. José Andrés Hernández, Josito, quiero 20 pulseras, por favor, un abrazo para los tres. Emilio Vega, buenas noches a todos. Hoy no pude veros, estaba con el Madrid. Emilio, el programa está grabado ya, así que en cuanto terminemos lo puedes ver desde el principio. Chicos, que nos vamos ya, que no hemos pasado de tiempo, son las 10 y 4 ya de la noche. Bueno, al final se me olvidó preguntarte con tus compañeros, ¿no? Estabas diciendo Yaya Ture, también Verdú, creo que eres. Verdú también. Y el entrenador es Juan Manuel Lillo, ¿no? Buenos compañeros y buen entrenador, ¿eh? Poder jugar con Yaya Ture o jugadores como Verdú, que tienen no sé cuántos partidos en primera, es un placer. Al final aprendes diariamente y es un honor. Y que voy a decir de Lillo. Yo tuve dos grandes entrenadores españoles. Primero, antes que Lillo estaba Jordi, Vinjals, un pedazo de entrenador, salió de la escuela del Barça. Y Lillo, que Guardiola fue a aprender con él, ¿qué más puedo decir yo? Bueno, todo el mundo habla bien de él y yo también, es un pedazo de entrenador y la verdad que se aprende muchísimo entrenando con él.